Hola, buenas tardes a todos los hospitales que están conectados o enlazados con nosotros en este momento a nuestra red de telemedicina, Oaxaca. Vamos a iniciar ahorita un tema bastante importante que tiene mucha relación con el COVID-19. Para eso, me permito presentarles a las personas que nos acompañan en este presidio. Empezamos con la doctora Lorena. Buenas tardes, soy la doctora Lorena Ocampo Tallavas, coordinadora general de telemedicina de los servicios de salud de Oaxaca. Pues buenas tardes a todos ustedes. La coordinación general de telemedicina de los servicios de salud de Oaxaca tiene como objetivo la teleconsulta y la telecapacitación para nuestros hospitales básicos comunitarios, así como hospitales generales, desde nuestro modo central. Hoy, ante la contingencia epidemiológica que estamos viviendo, COVID-19, en nuestro país, es necesario más que nunca la telecapacitación, proporcionando la información, el diagnóstico y el manejo integral del paciente que se presuma como infectado, cumpliendo de esta manera con los vinierditos tanto estatales como federales de información. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Reina Cernas Hernández. Ella viene del departamento de la Dirección de Enseñanza y Calidad. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Y vamos a entrar de lleno al tema después de haber presentado a nuestras autoridades. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que decía que es un tema de bastante importancia debido a que tenemos esta consigencia de COVID y estamos aislados. Entonces, de ahí que sobrevengan diferentes tipos de problemas, que es una situación de distanciamiento social generada por la cuarentena y que puede afectar psicológicamente. A pesar de que cada uno que ha sonado de modo distinto, las situaciones estresantes, una epidemia infunciosa puede generar raros comunes en lo que a la salud mental se refiere y que las personas experimenten síntomas derivados del distanciamiento social, generando así sensación de ansiedad, preocupación o bien. Y en esta ocasión, yo voy a hablar de este tema que se llama Atención a la Salud Mental en Casos de Emergencia. Es el maestro en Psicología, Jorge Lerardo Aguilar Morales. El maestro Jorge Lerardo Aguilar Morales es co-presidente de la Academia Clínica de la Salud de la Asociación Nacional de Ciencias Universitarias y presidente del Consejo Enfacado para la Prevención de la Mala Práctica Profesional en Psicología. Maestro, bienvenido a Telemedicina. Por favor, nos hagan el honor de abordar este tema. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia y gracias por estar acá en esta conferencia, en esta charla que vamos a realizar de manera virtual y en donde queremos platicar básicamente de un modelo de atención a la salud mental propuesto por la Organización Mundial de la Salud que se utiliza de manera sistemática en este tipo de situaciones. Vamos a platicar de ese modelo, pero también lo vamos a vincular con lo que se conoce ahora como intervenciones clínicas basadas en la evidencia. Vamos a vincularlo con lo que la investigación actual, más reciente, nos señala que es conveniente en este tipo de intervenciones. Y vamos a ir platicando por favor. Tenemos situaciones que nos van a generar afectar la vida de las personas. Está pasando ahora, ha pasado antes y va a volver a pasar. Tenemos que aprender a convivir con este tipo de experiencias que nos exigen una respuesta distinta a la que normalmente estamos acostumbrados a dar. En este acontecimiento van a generar experiencias traumáticas en las personas y esas experiencias traumáticas van a tener efectos personales, sociales, económicos muy importantes. Y por lo mismo tenemos que atenderlos. La respuesta será diferente en todas las personas. Aquí hay un esquema muy sencillo que creo que la mayor parte de nosotros conocemos. Un potencial importante de la población tendrá una respuesta emocional importante, pero será una respuesta que con el paso del tiempo retornará a su situación original. Un segundo grupo de personas requerirá una ayuda especial. Y un pequeño grupo, entre el 1 y el 8%, va a requerir una ayuda intensiva. Esos son los tres grandes grupos poblacionales a los que vamos a tener que atender. Un grupo que va a dar una respuesta emocional, pero que va a regresar a sus condiciones anteriores una vez pasada la situación de emergencia. Un grupo que va a necesitar una ayuda mínima. Y un tercer grupo que va a necesitar una ayuda intensa por un periodo un poquito más prolongado. Para entender este tipo de experiencias, tendríamos que reconocer entonces tres momentos de lo que tenemos que hacer en una intervención psicológica. La atención durante la emergencia. La etapa de estabilización. Y finalmente el seguimiento a largo plazo. Y los que estamos en el área de la salud conocemos también este cuadrito de la prevención. Esta imagen de los niveles de prevención. Tenemos que realizar una prevención primaria antes de que suceda. Y luego para evitar que se desarrollen situaciones que lastimen de manera innecesariamente a las personas. A eso se le llama prevención primaria. Podríamos decirlo de manera coloquial. Que en el verano nosotros tenemos que darle a las personas las palabras que le van a poder permitir soportar los más duros inviernos. Es decir, tenemos que estar desarrollando una cultura de la salud mental. Una cultura en la que de manera permanente estemos promoviendo comportamientos saludables. Una vez que se presentan las situaciones, los problemas de salud mental. Entonces es necesario desarrollar procesos de intervención secundaria. La intervención secundaria tiene que ver con la detención oportuna de los padecimientos y la atención inmediata. Y la tercera parte de la intervención tiene que ver con que una vez que las personas presentan las dificultades más... a disminuirles un poquito mayores cuando las personas se agravan, digamos, tenemos que dar atención para evitar que las complicaciones sean todavía más amplias. Esa es la prevención tergénica. Bueno, hay un modelo de la Organización Mundial de la Salud que se llama Primera Ayuda Psicológica. y es el modelo que quiero explicar, agregado con unos elementos que aparecen ya en la literatura más reciente sobre qué cosa es específicamente la salud mental y cuáles son las respuestas deseables, esperadas en este tipo de situaciones. ¿Qué es la primera ayuda psicológica? ¿A qué se refiere este término? Pues básicamente no es necesariamente a una primera ayuda técnica, sino es una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Esa es la primera ayuda psicológica. ¿A qué es lo que pedimos entonces de manera concreta? A brindar apoyos prácticos en una situación de emergencia de forma no invasiva. Hay algún fenómeno que se produce en estas situaciones de emergencia que se llama furor curandis, ¿no? Es esa ansiedad de querer hacer algo, ¿no? Y ese furor curandis puede generar más complicaciones que ayudan, podemos generar más problemas de los que resolvemos. Hay que reconocer que el personal de la salud también genera ansiedad. Y cuando vemos que otra persona está sufriendo, cuando vemos que otra persona tiene respuestas de ansiedad, el personal de la salud también trata de generar respuestas de ansiedad y trata de reducir esas respuestas. Entonces, si yo veo que alguien tiene una situación de depresión, a mí me incomoda que se sienta así. Y entonces yo hago todo lo posible, no es necesariamente para que la otra persona se sienta mejor, hago todo lo posible para que a mí se me elimine esa ansiedad de ver sufrir al otro. Entonces, y eso puede ayudar, hacer que tengamos, comemos medidas que no son tan apropiadas. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Ve uno en las redes sociales que ahora todo el mundo dice, si sientes ansiedad y depresión, aquí estoy para ayudarte, comunícate conmigo para que luchemos juntos contra la ansiedad. O sea, ese mensaje por sí mismo genera daño en las personas, porque está mandando un mensaje equivocado. Está diciendo que cuando se presentan estas situaciones no debes generar respuestas de ansiedad y depresión. Que si generas estas respuestas de ansiedad y depresión, tienes que ya fracasar y que además no puedes manejarlas tú solo, así que necesitas ayuda. Es decir, estamos mandando un mensaje totalmente dañino para la salud mental de las personas. Al ratito vamos a ver cuál es el mensaje que debemos de mandar. Pero el producto de este fenómeno que se ha valorizado coloquialmente como furor purán, no es la necesidad de hacer algo. Sí podemos hacer algo, pero vamos a hacerlo de manera responsable. Vamos a hacerlo con el debido cuidado profesional que se requiere. Entonces la primera ayuda psicológica es brindar apoyos prácticos de forma no invasiva. Evaluar las necesidades y preocupaciones de las personas. Ayudar a atender esas necesidades básicas. Escuchar a las personas sin presionarlas para que hablen. Hay algo que se llama del briefing psicológico, ¿no? Y que está demostrado que no funciona. Bueno, se refiere a que creemos que provocar una catarsis emocional es benéfica para las personas. Y entonces lo que hacemos es un interrogatorio que va provocando que la gente estalle en términos emocionales. Esas son medidas no recomendables y eso no es ayuda psicológica. Lo que vamos a hacer es tratar de reconfortar a las personas, pero no en el sentido de eliminar la ansiedad y la depresión. En la literatura actual está ya muy documentado que la ansiedad y la depresión no se eliminan. Que de hecho el error que tuvieron la mayor parte de las intervenciones en los últimos 50 años es que están destinadas a confrontar la ansiedad, a confrontar la depresión como si se pudieran quitar. Y eso es algo que es una agenda inviable. No se puede lograr. Miente un profesional de la salud mental cuando le ofrece a sus pacientes trabajar para eliminar la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión una vez que están ahí no van a desaparecer. Hay cosas que una vez en conductas que nosotros, una vez que las desarrollamos, esas conductas no se eliminan. Por ejemplo, ¿podremos alguna vez olvidar el nombre de nuestro hijo? Entonces hay comportamientos que una vez que son aprendidos van a estar ahí. La ansiedad y la depresión son fenómenos que van a estar presentes toda la vida. Son compañeros de viaje. Hay una metáfora que se ocupa en las intervenciones actuales que tiene que ver, que señalan que la ansiedad y la depresión son como una pelota de plástico que uno lleva al alberto. Si uno ve a la pelota de plástico que tiene la ansiedad y la depresión ahí como algo que no nos gusta y lo quiere uno desaparecer, la respuesta casi lógica sería sumergir la pelota dentro del alberto, para no ver esos sentimientos, no ver esos recuerdos. Como de más vamos sumergiendo la pelota en la alberta, más fuerza van tomando estos sentimientos, estos recuerdos, estas evaluaciones, estos juicios que hacemos acerca de nosotros mismos. Llega un momento en que la pelota, el trabajo está desgastante, que entonces toda esa energía que le depositamos en la pelota hace que salga con más fuerza. Eso es lo que hacemos en las intervenciones psicológicas tradicionales. Pero ¿qué tal si recordamos a que fuimos a la alberta? Y a la alberta fuimos a nadar. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos a nadar? ¿Y qué hacemos con esos sentimientos? Los dejamos que estén ahí flotando. Esos sentimientos se van a dejar y luego van a volver. Y se van a dejar y van a volver. Pero ya no va a importar mucho, porque nosotros estamos haciendo lo que fuimos a hacer, nadar. Nosotros estamos tratando de vivir la vida que queremos vivir, una vida plena y consignificada. Entonces, las intervenciones psicológicas no están dirigidas a suprimir la depresión y la ansiedad. Están dirigidas a que las personas aprendan a convivir con esas experiencias, a sobrellevar ese tipo de experiencias, a relacionarse de otra manera, a entender que estas emociones, primero, son adaptativas y cumplen un papel importante. Y segundo, podemos aprender a relacionarnos con otro tipo de... de otra manera con esas experiencias. Es algo triste decir, pero una persona que sufrió abuso físico, las estadísticas demuestran que tiene el doble de probabilidades de volver a sufrir otro abuso. Y esto, ¿por qué sucede? Porque cuando una persona sufre abuso, se generan al mismo tiempo muchos recuerdos, muchos pensamientos, muchas evaluaciones negativas, con las que no quiere convivir. Entonces lo hace, si utilizamos una analogía, lo que hace es apagar ese sistema de alerta. No quiere sentir eso. Y entonces lo que hace es apagarlo, dejar de sentir ese tipo de experiencias. Pero al mismo tiempo que apagar ese sistema de alerta, también deja de sentir las experiencias positivas. Entonces hay un aplanamiento afectivo. Ya no siente nada, pero ni lo malo, ni lo bueno, digamos entre comillas, ni esas experiencias gratificantes, ni esas experiencias que nos mortifiquen. Ahora, el sistema de que esté perdido, este sistema de alerta, es útil. No sé si alguno de ustedes seguramente han terminado una calle y de pronto se han sentido amenazados. Y entonces dice, algo más está bien en esta calle, mejor me voy a apurar, tomo un taxi, avanzo rápido, porque tu sistema de alerta está perdido. Bueno, una persona que apagó su sistema de alerta para no sentir esas experiencias dolorosas, ya no es capaz de percibir ese peligro. Y entonces lo que ocurre es que está, deja de detectar esas señales de advertencia y está doblemente dispuesto a que le vuelva a ocurrir eso que ya pasó. Entonces apagar ese sistema de alerta es contraproducente. Lo que tenemos que hacer es aprender a relacionarnos de otra manera con ese tipo de experiencias emocionales. Lo que vamos a tratar de hacer en este tipo de intervenciones psicológicas es proveer un ancla que nos permita mantener el equilibrio mientras dura la tormenta. Esta ancla no va a hacer que la tormenta desaparezca. La tormenta va a cesar cuando tenga que acabar. Lo que va a pasar con nosotros es que esta ancla nos permite mantener el equilibrio mientras dura la tormenta. Como las pequeñas lanchas ahí en el puerto, en el mar, ¿verdad? Que por su ancla, cuando va a llover, no las retiran del mar pero simplemente hacen que no se unan. Mantener el equilibrio mientras dura la tormenta. A eso nos podemos referir como reconfortar a las personas. No en el sentido de eliminar la acción de la depresión, sino darles herramientas para poder sobrellevar la situación. Esa es la primera ayuda psicológica. Y además, facilitar el acceso a los servicios y apoyos sociales y proteger a las personas de los peligros posteriores. No es ayuda psicológica. En ese sentido, esta primera ayuda psicológica no solo la pueden dar los profesionarios. Decimos, es la ayuda que un ser humano ofrece a otro ser humano que considera que necesita apoyo en ese momento. No es asesoramiento profesional, la primera ayuda psicológica. No es una catarsis psicológica, como ya habíamos explicado. No es tratar de ya organizar, dar una estructura de lo que está pasando, eso va a ocurrir después. Y tampoco es una expresión forzada de sentimientos y reacciones ante la situación. ¿Qué es lo que buscamos en esta primera ayuda psicológica? Hacer que las personas se sientan seguros y conectadas. Que tengan acceso al apoyo físico, social y emocional. Y que se sientan capaces de toverse a sí mismos como individuos y participen de manera activa en el cuidado de la comunidad. Eso es lo que buscan. Pueden recibir cualquier persona que haya estado expuesto a un acontecimiento crítico grave, siempre que uno no presente lesiones graves que puedan en riesgo su vida y requieran atención médica urgente. Lo primero que hacemos cuando vamos a buscar ayuda psicológica de emergencia es ¿puede respirar? Es preguntar, ¿puede respirar? Sí. Bien. ¿Está sangrando? No. Ok. Entonces, ¿puede respirar? Si no puede respirar, si está sangrando, Si está en riesgo su vida, entonces lo que requiere es atención médica urgente. Tenemos que tener cuidado de no psicologizar nuestras intervenciones. Y lo digo yo que soy psicólogo, ¿no? Es decir, vamos, tenemos que entender que estamos en una situación global que no solo es un aspecto específico al que estamos atendiendo. Dos, está tan alterada esta persona que no puede cuidarse a sí misma. Entonces, este, no, no vamos a poder evitar eso. Si está tan atelada en ese momento, va a requerir una intervención médica. Los médicos saben que necesitamos primero calmar, con apoyo, ¿no? De una intervención médica a esas respuestas, antes de poder dar este apoyo emocional que se requiere. Se presentan riesgos para sí misma y para otras personas, entonces no es el momento de evitar. ¿Ok? ¿Cuándo se proporciona la ayuda? Usualmente se proporciona de manera inmediata al acontecimiento, aunque dependiendo del acontecimiento, a veces tenemos contacto con la persona que requiere ayuda hasta unos días después, hasta unas semanas después. Pero ahí se da en el primer momento que tenemos contacto con la población. ¿Dónde se proporciona? En cualquier lugar que sea seguro para poder hacerlo. Que no les ponga a daños físicos, a peligros, ¿no? De violencia, por ejemplo, ahí se proporciona. Ahora sí, vamos con la siguiente parte. ¿Cómo se proporciona la ayuda psicológica? Primero, actuando responsablemente. Es un elemento básico. ¿A qué nos referimos con la actuación responsable? Respetando la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas. Uno, evitamos poner en peligro o causar daño a las personas. No por dar un apoyo emocional, nos quedamos en un lugar que es poco seguro, nos quedamos expuestos a una situación de violencia. No. Primero, no generamos, no ponemos a la gente en peligro, no causamos daño adicional. Asegurándonos que tanto los niños como los adultos estén apropiadamente protegidos. Asegurando que puedan recibir ayuda en forma justa y sin discriminación. Y la Organización Mundial de la Salud va a plantear estas palabras, ayudando a las personas a reclamar sus derechos y acceder a la ayuda disponible. Es decir, la ayuda psicológica como los servicios de salud no son una dama que damos a las personas, sino es un ejercicio de sus derechos. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a que practique o ponga en marcha el ejercicio de sus derechos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro en este tipo de intervenciones. Actuar únicamente en el mejor interés de las personas. Adaptando, actuar responsablemente significa adaptar nuestra acción a la cultura de las personas. Antes de ir a brindar la ayuda psicológica, tenemos que nosotros prepararnos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los servicios de apoyo? ¿Sí? Ya se resumió la situación. Hay otra situación que se pueda presentar. Si vamos a ir a esa comunidad, ¿qué vestimenta es apropiada? ¿La gente está con la vestimenta propia de su cultura o requiere que llevemos algún tipo de ropa o utensilios que no van a recuperar su dignidad? No van a recuperar su dignidad si en este momento está desnuda y eso choca, ¿no? Con la cultura y que impide no tener una posición digna. Entonces, vamos a entender primero esos elementos. ¿Qué palabras vamos a utilizar? ¿Podemos tocar a las personas? ¿En qué condiciones es el poder de tocar? ¿Eso está permitido en esa cultura? ¿Es correcto en esa cultura que nosotros podamos hablar si somos hombres con las mujeres? ¿O en esa cultura no es tan bien visto que la ayuda la proporcione un médico o hombre? Entonces, tendríamos que ver quién es la persona apropiada, quién es esa comunidad de líder comunitario que nos va a permitir abrir las puertas de la comunidad, con quién tenemos que hablar, a quién tiene autoridad sobre los demás habitantes. Es decir, tenemos que hacer una intervención culturalmente válida. ¿Cuáles son las creencias religiosas? En ese deseo de no, de que la gente no sufra, a veces decimos frases muy inapropiadas. No se preocupe, ahora ya tiene usted un angelito que lo cuide. Dios sabe por qué hace las cosas. Usted es joven, pronto se va a recuperar. Esto va a pasar pronto, no se preocupe. Es decir, son palabras que no debemos decir porque no son apropiadas para el contexto cultural y porque además estamos debatiendo falsas expectativas sobre lo que va a pasar. Los médicos, el personal de la salud, saben que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Es decir, cuando dicen, me siento mal, uno no dice, no te preocupes, vas a salir de esto, porque no sabemos si vamos a salir de esto. No sabemos qué es lo que sigue. Hay mucha incertidumbre en los momentos de emergencia. Y entonces nosotros tenemos que aprender a comunicarnos de manera apropiada en esas circunstancias. Es decir, tenemos que hacer intervenciones culturalmente válidas. Hay que considerar que la viola psicológica es parte de una respuesta amplia. Hay que preguntarle entonces, ¿qué, cuáles son, de qué manera se está organizando la respuesta ante la emergencia? Hay que tratar de no estorbar al personal de búsqueda y rescate, al personal médico. Hay que, como expertos en la salud mental, dijéramos, tenemos que ser conscientes de nuestro rol y de los límites de nuestro rol. Hay que dar un paso hacia atrás, dejar el protagonismo y entender que no es nuestro momento, sino es el momento de ayudar a las personas a atender sus necesidades más apremiantes. Finalmente, una actuación responsable de una intervención psicológica implica que nos cuidemos a nosotros mismos como personal de la salud. Que nos atendamos, que veamos si estamos físicamente y emocionalmente dispuestos a pedir ayuda, si estamos ya protegidos, si nuestra familia está protegida y si podemos entonces realizar esa actividad. Vamos, ya dijimos, a actuar responsablemente. Vamos a comunicarnos de forma apropiada. ¿Cómo nos comunicamos? Manteniendo la calma y demostrando comprensión ante lo que está sucediendo. No presionando a nadie para que nos cuente lo que ha pasado. Aunque, por ejemplo, el acompañamiento silencioso puede ser una respuesta bastante compasiva. El protocolo normalmente que se sigue, es decir, hola soy Jorge, y pues lo que estoy acá para proporcionarle alguna ayuda si usted lo requiere. Si usted lo considera, podría platicarme lo que sucedió. Una vez que platicemos de eso, si usted necesita algún tipo de apoyo para mantener el equilibrio en este momento, con gusto podemos trabajar. Y en un tercer momento, si usted también lo considera, podemos identificar las necesidades que usted tiene y ver cómo las podemos resolver. Quisiera platicarme lo que sucedió. Si la persona quiere platicarlo, pues lo escuchamos, con empatía, con compasión. Pero es muy difícil que la gente en estos momentos quiera platicar lo que está pasando. Entonces, si no está dispuesta en ese momento la persona, lo que hacemos es decir, no se preocupe, que tome ese sufriente. Cuando usted lo considere, puede platicarme. Aquí voy a estar para apoyarlo en lo que necesite. Y entonces, pasar a un apoyo práctico. ¿Usted usted tiene un vaso de agua? ¿Ya comió? ¿No? ¿Quiere que le pegamos un poco de alimento? Y a veces ese periodo es el que las personas necesitan para luego abrirse a platicar la experiencia. A veces lo más porpacivo que podemos hacer con alguien es sentarnos a un lado en silencio y acompañar. Solamente. A no forzar el relato. Ahora, también lo que tenemos que hacer es informarnos de la situación que se está viviendo. Antes de ir a hacer una intervención, preguntamos, ¿qué ocurrió? ¿Qué servicios de apoyo están disponibles? ¿Qué posibles riesgos existen? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuál es el número probable de personas afectadas? ¿Quién está proporcionando los servicios básicos? ¿Dónde hay alimento? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay atención médica? Si se fijan, si nosotros estuviéramos en este momento preparando una intervención psicológica, eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Identificando en la comunidad dónde están esos recursos disponibles para que cuando hagamos la intervención sea más fácil canalizar hacia las áreas de ayuda. Ahora, la intervención psicológica no significa que yo voy a resolver las problemáticas. Yo voy por víveres, yo le hablo a su hijo, yo le explico lo que está ocurriendo. No, es cómo vamos apoyando a las personas para que ellas mismas vayan otra vez retomando su vida y vayan empezando a resolver las problemáticas que están enfrentando en ese momento. Nosotros lo que hacemos es preparar la logística antes de la intervención. Y nos investigamos cuál es la situación de crisis, dónde están los apoyos disponibles y luego los riesgos para la seguridad. Ahora, propiamente la intervención. ¿En qué consiste la intervención? Son tres principios los que vamos a decir. En inglés todo se empieza con L, entonces es lo utilicen y LIC. Entonces, tres principios. Así es más claro de entender la intervención, el apoyo que vamos a brindar. Número uno, observamos, comprobamos que la persona a la que vamos a apoyar esté en un ambiente seguro. Número uno. Número dos, comprobamos si hay personas con necesidades básicas, urgentes de atender. ¿Sí? Están respirando, están salgando, necesitan ayuda médica. Entonces, lo primero es que van a las personas de ese lugar donde están expuestos al peligro a un lugar donde estén protegidos, resguardados. Número dos, les brindamos la atención médica urgente que requieren. Analizamos, llamamos a los servicios de apoyo. Y número tres, vemos si hay personas que presenten reacciones graves de angustia que también van a requerir atención médica. Si en ese momento están teniendo un ataque de pánico, una respuesta de ansiedad muy importante. ¿Qué es lucha? Es el siguiente paso. ¿En qué consiste? Diríjense a las personas a quienes necesitan ayuda. Y entonces preguntamos dos cosas. ¿Necesitan algo? ¿Hay alguna situación que les preocupe? Eso es lo que escuchamos, eso es lo que preguntamos y escuchamos con atención. Y luego, tercer paso es ayudarlos a tranquilizarse. ¿Pero en qué sentido es eso? Ya les unabas un momento. Es proporcionarles esa alta que les permita sobrellevar la experiencia en lo que termina la tormenta. Les vamos a compartir, vamos a dejar acá para que les envíen tres documentos. Primero, el manual de la Organización Mundial de la Salud donde describe esta intervención. Segundo, un documento de una universidad chilena donde ya hace un desglose del tipo de diálogo que vamos a mantener que está muy práctico y me parece muy interesante. Tercero, una traducción que hicimos nosotros de un documento muy importante que ahora es muy útil en todo el mundo que se llama la técnica de fusión para situaciones extremas. De defusión para situaciones extremas. ¿En qué consiste esta técnica? Cuando llegamos y alguien no está el cílico de respirar no está sacerando, no está en una verdad crisis inmanejable en este momento que requiere más bien intervención médica sino que está en una respuesta emocional intensa pero no de carácter de urgencia dijéramos en términos médicos. Entonces lo que nosotros hacemos es mirar es decirle que ya durante la conversación incluso a veces antes de empezar a platicar porque a veces están tan funcionados se dice es decir están en la respuesta tan fuerte que no responden no escuchan entonces tenemos que utilizar una herramienta que permita que las personas dejen de estar atentos a sus pensamientos y empiezan a estar atentos al momento presente entonces lo que hacemos es hacer un ejercicio que consiste en pedirle que respondan a unas preguntas básicas le dice uno a ver vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a mantener el equilibrio que nos va a permitir que tú tengas un ancla en este momento ¿quieres por favor decirme cinco cosas que tú estés viendo en este momento? ve lo que está aquí a tu alrededor dime cinco cosas que estés viendo y ya puedes decir un cuadro la ventana la puerta muy bien ahora quiero que por favor preces atención a los sonidos trata de decirme cinco sonidos que hay alrededor en este momento aquí quise hacer una pausa y quienes están escuchando la conferencia quiero que presten atención a cinco sonidos que estén presentes en este momento notan cómo al hacer esto empiezas a volver a la situación presente y te das cuenta de cosas que están ocurriendo ahora que no te habías dado cuenta por lo que sonido de las aves vamos a ocupar los sentidos quiero que sientas tu boca y me digas ¿qué sabor tiene? ¿cuál es el sabor que tiene? ¿qué sabor tiene? a ver ¿qué sabor tiene? a pasta de dientes si no eso es difícil entonces uno puede tener agua o algún alimento decir toma el agua quiero que me digas cómo se siente ¿no? o podemos tener un chocolate o una galleta decir a ver prueba algo describe a que sabe son ejercicios que nos pueden definir de esa de esa en simismamiento de nuestros pensamientos a regresar a lo que está ocurriendo en este momento tócate las manos por favor siente las yemas de tu piel estira mueve tus pies gira tus pies estos pequeños ejercicios nos permiten conectarnos con lo que está pasando ahora hay uno que es más difícil quiero que percibas a que huele en este momento los aromas presentes es difícil entonces uno puede decirle huevo tus manos ya no partiene agua se huele a crema bueno exacto entonces y ahora sí podemos hacer que presten atención a su respiración entonces ahora quiero ofrecerse atención a tu respiración vamos a respirar juntos de manera pausada lentamente respiramos exhalamos es decir hacemos un entrenamiento en relajación en respiración perdón no una respiración pausada de lenta por cinco minutos incluso en la consulta usual no en situaciones de emergencia es de los primeros ejercicios que se hacen ejercicios de atención plena es decir llega una persona muy inquieta por su experiencia emocional que está viviendo y entonces dice fíjese que me estoy sintiendo así y empieza a hablar muy alterado muy rápido le dice mire me gustaría que antes de que usted continuara con su historia hagamos un ejercicio que nos permita prestarle más atención a lo que vamos a platicar vamos a hacer este ejercicio y pones el ejercicio de atención plena y una respiración por cinco minutos hay muchos ejercicios de atención plena pero pongamos el ejemplo de la respiración a veces un escaneo de cuerpo eso también ayuda ya termina el ejercicio ahora sí vamos a platicar y entonces a lo mejor se reactiva la respuesta sí es que yo le estaba diciendo que fíjese que a ver respiramos otro momento porque lo que estamos haciendo es modelando lo que esa persona tiene que hacer cuando esté sola en una situación parecida tenemos que detener la expresión verbal la conducta errada inclusiva y empezar a prestar atención a lo que está ocurriendo justo ahora justo en este momento incluso es esperanzador por ahora en este momento estamos vivos estamos respirando estamos vivos justo ahora ¿me explico? entonces esa es una de las estrategias que nos permite enriquecer equilibrio en estas situaciones estoy haciendo un esquema muy general obviamente les vamos a compartir el link tenemos un programa en la Asociación Nacional de los Ejoles Universitarios tenemos un programa que ya tiene muchos años trabajando que está en redes sociales y que se llama pazyfelicidad.org y en esta página estamos todos los días subiendo herramientas que te permiten aprender estas habilidades que ahora se denominan de flexibilidad psicológica la flexibilidad psicológica implica seis componentes en primer lugar realizar ejercicios ejercicios que nos permitan aceptar que hay situaciones de las que no tenemos control y que incluso intentar controlarlos se vuelve un problema entonces tenemos que hacer esos ejercicios de aceptación dos a veces tomamos a los pensamientos de manera literal como si fueran hechos reales y no palabras entonces tenemos que aprender a ver los pensamientos con perspectiva no eliminar los pensamientos sino tener perspectiva por ejemplo si yo digo me estoy muriendo obviamente la respuesta emocional ante esas palabras es muy fuerte pero si le leo unas cuantas palabras y digo estoy pensando otra vez que me estoy muriendo de una verdad absoluta ya pasó a una posibilidad y todavía puedo agregar un poquito más ir un paso hacia atrás y decir me estoy dando cuenta ahora que estoy pensando que me estoy muriendo si se fijan eso se llama difusión cognitiva y es empezar a ver a los pensamientos con perspectiva hablarnos de manera compasiva es difusión cognitiva por ejemplo decir aquí viene otra vez mi ansiedad hola ansiedad bienvenida vieja amiga ¿no? empezar a reconocernos como compañeros de viaje ahora esto lo explicamos fácil pero aprender a vivir esa experiencia cuesta mucho trabajo y no es un asunto verbal sino son muchos ejercicios los que tenemos que hacer luego tenemos que aprender a hacer ejercicios de atención plena como los que ya platicamos enseguida enseguida tenemos que aprender a redefinirnos a nosotros como algo más de manera más amplia perdón ¿no? es decir imagínense que hay un tablero de ajedrez y en ese tablero de ajedrez hay fichas negras y hay fichas blancas hay una batalla permanente entre las fichas blancas y las fichas negras la gente a veces piensa que ellas son o las fichas blancas sus aciertos o las fichas negras sus desacientos pero no se dan cuenta que ellos son que las personas somos una abstracción algo más que eso no somos las fichas negras no somos las fichas blancas no somos nuestros pensamientos no somos nuestras acciones nosotros somos los que estamos observando lo que ocurre nosotros mismos es decir nosotros somos el tablero donde todo eso ocurre dice una paciente en un libro que estamos escribiendo con la psicóloga Gaby Chantik de Guatemala y con la psicóloga Fabiola que es la responsable de manejar esta página estamos escribiendo una anécdota de una paciente y dice la paciente siento que en mi cabeza hay tallos negros que lo están invadiendo todo y yo lo que quisiera es que solo hubiera flores no tallos negros pero después se entendió la paciente y dice es que ya reconocí que yo no soy los tallos negros ni soy las flores yo soy el jardín donde todo eso sucede ¿no? eso se llama eso es redefinir la identidad de las personas no en función de lo que está pasando no soy una persona quebrada pienso que soy una persona quebrada ¿no? pero yo no soy eso ¿no? soy algo más ¿no? entonces es difícil estas intervenciones son un poquito más experienciales y más vivenciales porque precisamente lo que nos estamos dando cuenta es que lo que genera la respuesta emocional es algo es algo que se llama la respuesta cognitiva ¿no? hay un origen verbal dentro entonces lo que tenemos que hacer es dejar de hablar y empezar a tener otro tipo de experiencia y es que lo ponemos más poético decimos el mar a veces tiene cosas muy bonitas como los peces de colores pero también tiene algunas cosas que no nos gustan como los erizos pero tú no eres ni los peces de colores ni los erizos ni tus pensamientos ni tus acciones tú eres el mar ¿no? el cielo a veces tiene el día de nublados y a veces tiene el día soleado pero tú no eres los días nublados ni los días soleados tú eres el cielo ¿me explico? con este tipo de metáforas empezamos a procesar la experiencia de tal manera que las personas tengan una conciencia de sí mismo más amplia es la siguiente habilidad digamos cuatro habilidades la quinta habilidad es que entonces recordemos que a lo que venimos es a nadar que un barco el lugar más seguro para un barco son los astilleros pero un barco no se hizo para estar en un astillo el barco tiene que salir al mar y una vez que sale al mar corre muchos riesgos ¿no? son las circunstancias por lo que te lo he dicho entonces hay que salir a nadar pero entonces la pregunta es ¿cómo vamos a nadar? podemos ponernos metas que son a veces las metas no son fáciles de alcanzar porque no dependen todo de nosotros pero sí podemos decidir vivir la vida de acuerdo a ciertos principios y valores entonces a veces por ejemplo podemos jugar con las palabras ahora a nuestro favor y decir quiero ser en estos momentos una persona heroica y la persona heroica se cuida a sí mismo ayuda a los demás atiende las instrucciones no genera pánico ¿no? es decir utilizamos algún referente de valores para decidir cómo vivir esta experiencia que estamos enfrentando puede ser la paz puede ser la calma puede ser la prudencia en estos días entonces ¿qué haría la prudencia cuando mi hijo se está desesperando por la tarea que tiene? ¿cómo actuaría la tranquilidad en estas circunstancias? ¿no? ¿qué haría la paz cuando ve que su mamá está llamando por teléfono porque está angustiada? ¿cómo respondería la paz a esa llamada? ¿se fijan? podemos definir vivir con ciertos valores este momento no tenemos control sobre muchas cosas pero tenemos control sobre las acciones que vamos a realizar sobre la forma con la que vamos a enfrentar estas circunstancias ¿me explico? y por último una vez que decidimos qué rol qué personaje vamos a desempeñar ¿no? como pensando que la vida es una obra de teatro y nuestros principios y valores son los personajes y entonces uno decide ¿cuál es el rol? ¿cuál es el personaje? entonces una vez que decidimos cuál es el rol que vamos a desempeñar en este momento entonces lo que vamos a tratar de hacer es cada día realizar pequeñas acciones comprometidas con esos valores y eso implica por ejemplo despertarse todos los días generar una rutina organizarse ¿no? no dejar sin una secuencia el día porque entonces empezamos a se empieza a deteriorar nuestro comportamiento nuestra salud entonces eso es actuar de manera herólica ¿no? dedicarnos al autocuidado al contacto emocional como otras personas en la lejanía al servir como un ejemplo modelar con nuestros hijos cómo vamos a responder a esta situación al tratar de entender para qué vamos a utilizar esta experiencia la vida la vida nos pone en esas circunstancias ahora ¿qué podemos sacar de esta experiencia? y entonces realizar pequeñas acciones como todos los días todos los días con esos valores esta es una oportunidad para acercarnos al crecimiento y al desarrollo personal en esta página que les digo están ejercicios recursos para todos los días todo el año todo el tiempo estamos compartiendo porque necesitamos generar la cultura de la salud mental finalmente ya para terminar digamos que una vez que les brindamos este espacio este equilibrio ahora vamos a ayudarles a conectar lo que tenemos que hacer es ayudar a las personas a identificar qué necesidades básicas y de acceso a servicios tienen usualmente en estos momentos las personas descuidan un poco podríamos decir este o no tienen en este momento recursos alimentos disponibles tiene usted agua tiene usted comida no quiere que busquemos sí quiere que nos enlacemos como otra institución sí identificamos las necesidades pero también no atendemos las necesidades según lo que las personas nos van diciendo sino lo que hacemos es jerarquizar esas necesidades qué es lo más importante a otros para muchas personas es de ayuda llamar a sus familiares gusta llamar a sus amigos gusta llamar a su familia ¿sabe usted dónde está su hijo? ¿quiere que empecemos a tomar unas acciones para averiguar dónde está su hijo en este momento? es decir identificamos las necesidades y conectamos con los servicios por eso es que desde el principio necesitamos saber cuáles son los servicios disponibles en la comunidad vendamos información suficiente y ayudamos a las personas a mantenerse conectados con sus redes sociales de apoyo esa es una intervención sí una primera un primer apoyo psicológico responsable y apelado a un modelo ya muy probado de la Organización Mundial de la Salud y aquí nosotros nada más agregamos algunos elementos propios de las intervenciones más recientes sobre lo que es la salud mental específicamente estamos abordando un modelo o lo estamos abordando desde la perspectiva de lo que se conoce como el modelo de flexibilidad psicológica y la terapia de aceptación y compromiso que es una de las intervenciones con mayor evidencia científica actualmente disponible y que ahora hay muchísimos recursos al alcance para ayudar a toda la población en esta página que estamos proyectando pueden ustedes consultar esos recursos nos pueden escribir nos pueden pedir materiales tenemos libros disponibles tenemos tenemos una colección de libros ilustrados que estamos trabajando que ya están disponibles en línea ¿no? ese es el primero el primero de la serie entonces están disponibles en línea hemos estado trabajando ya durante algunos años ahora estamos en proceso de edición y reproducción pero ya los tenemos ahí al alcance de todos o sea tenemos que conectarnos con esas redes de apoyo y si alguien que nos esté escuchando tiene una situación que requiere apoyo la psicóloga Fabi García está manteniendo la página todos los días ella está es la responsable y responde todas las preguntas que nos formulen entonces si en eso podemos ayudar también es la pequeña contribución que podemos hacer muchas gracias a todas y a todos por su atención pues muchas gracias el haber estado con nosotros maestro en psicología Jorge Eduardo Aguilar y agradecemos a los hospitales que estuvieron con nosotros le damos un cordial saludo de la parte de la coordinación estatal de Televisina de su red TeleSalud Oaxaca y nos vemos la próxima veces hasta luego buenas tardes maestro muchas gracias muchas gracias Dios buenas tardes adiós un saludo